La gente anda muchas veces preocupada por el qué dirán, por qué dirán otras personas. Deja de andarte preocupando por la demás gente y haz tu vida, haz tu camino, elige qué quieres, porque si tú no eliges, la vida va a elegir por ti y te va a llevar a un lugar donde no quieres llegar. Después te estás quejando que no quieres, que no te gusta, que no te parece y claro, la culpa es de tu mujer, de tu marido, de tus compañeros, de tu jefe. ¿Y qué estás haciendo tú para hacer la diferencia? Elige qué quieres en tu vida, deja de mirar el retrovisor y enfócate en qué quieres.